¡Suscríbete al canal! Que es normal y sobre todo por la situación que está. Cuando se está en esta situación, el casi futbolista sabe lo difícil y lo complicado que es. Pero bueno, yo voy a felicitar en general a todos, al club que es muy importante, a los jugadores, a la afición. Yo creo que lo que dije el viernes se ha manifestado hoy. Y bueno, también hemos hecho cosas buenas con balón, hemos tenido mucha presencia en área, efectividad. A nivel defensivo, evidentemente hay que buscarles ajustes, pero también hemos mejorado en algunos aspectos, sobre todo en situaciones de centros laterales y por banda. Yo creo que a nivel general hemos estado más o menos en situaciones, por banda derecha mejor, por banda izquierda creo que al tener un perfil de jugador que nos da tanto en ataque, pues a lo mejor han buscado esa debilidad que lo teníamos claro. Pero bueno, yo creo que en línea general el equipo lo que necesitaba era ganar y se ha conseguido. Ahora no sé si ves la vida con más optimismo, pero en todo caso, la afición de Lugo, el entorno, digamos, tan famoso. El pasado domingo decía, de seis hay que ganar cuatro, complicado. Ahora de cinco hay que ganar tres. Parece que se ve con algo más de optimismo. Bueno, seguimos en la misma línea. Es decir, al final tienen que ganar los partidos, ¿no? Hoy era una final sí o sí, por el resultado también que hubieron ayer. Se ha conseguido. Yo creo que esto nos tiene que servir para darnos mucha más confianza y confiar en nuestras posibilidades. Y sigo diciendo lo mismo. Al final, la semana que viene es otro final. Tenemos que afrontarla fuera de casa como es, a nivel de intensidad, de competitividad. Y bueno, poco a poco a ver si somos capaces de generar lo bueno que ha tenido, que es con balón. Que yo creo que tenemos jugadores con capacidad para tener balón y tenerlo nosotros un poquito más. Hoy era una situación muy difícil, situación límite. Y los futbolistas son personas. Los futbolistas son personas y eso a veces pasa factura. Entonces, bueno, yo creo que también el negociismo, la gana de agradar, de ganar, eso te puede pesar un poco, ¿no? Pero al final, mira. Cuatro daos, un equipo muy solvente a nivel defensivo. Entonces, vamos a sacar las cosas positivas también y, evidentemente, a corregir las cosas que no hayan podido ser tan buenas, ¿no? Decías, una situación límite para los jugadores, pero yo creo que han cumplido porque han marcado cuatro oles. Prácticamente en seis o siete llegadas han conseguido cuatro oles y habéis salvado dos match balls, dos situaciones de partido muy importantes. El empate de ellos y el minuto siguiente poder hacer el 2-1, que eso psicológicamente creo que ha sido clave. Y luego cuando te marcan el 3-2, a los cinco minutos hacéis el 4-2. Sí, bueno, son situaciones que yo siempre se las digo, ¿no? Que normalmente cuando, estadísticamente cuando hay un gol, los cinco primeros minutos después son muy importantes. Antes que al final la gente se va para arriba, hay desajustes y hay posibilidad de poder empatar o ponerlo otra vez por encima. Yo creo que se ha manifestado y, bueno, a seguir, a trabajar, a mejorar y a soñar. Porque yo ya lo dije el primer día, después con el 4-1, lo digo con el 4-2, nos va a tocar sufrir mucho. Vamos a tener que pelear mucho y a estar muy unidos todos para conseguir el objetivo, que estoy convencido que lo vamos a conseguir. Y la última parte del hoy, podemos mirar para arriba, Nomancia 40, Bajadonda 41. ¿Quién de los dos va a estar más presionado hoy, de los dos que tenemos inmediatamente encima de nosotros? Te digo la verdad, no me desgasto en mirar a nadie. Solo quiero que miremos, se lo he dicho al jugador desde el primer día, solo quiero que miremos en nosotros, centrarnos en nosotros y hacer las cosas bien. Nosotros hacemos las cosas bien, luego si dan los resultados, pues mejor. Pero a ganar nuestros partidos, a entrenar bien, a ser intenso y a competir. Y si es así, seguramente lo conseguiremos. Si empezamos a mirar lo que hacen los demás, complicado lo tenemos. Porque al final te descuidas de lo que tienes que hacer tú. Pablo Durán, del Progreso, ¿te quedas también con esa intensidad que ha tenido el equipo desde el primer minuto? Que después del balapalo de las palmas parecía complicado levantarse y el equipo lo hizo desde el principio. Sí, ya lo dije en la previa, el equipo desde el primer día y seguramente anteriormente también sería así, ¿no? Tenemos un grupo de jugadores muy honrados, jugadores serios, jugadores que están comprometidos. Y lo digo siempre. Y luego podrá pasar cualquier cosa porque esto es un deporte, pero que la gente se va a dejar la vida lo tengo muy claro. Y con estos jugadores tenemos que ir a muerte porque así me lo transmite. Entonces, sabíamos que teníamos que salir del principio a máxima intensidad. Aparte, el Almería es un equipo también que sale e intenta salir fuera de casa muy fuerte, intentan ponerse por delante porque luego es un equipo que transita muy rápido y tiene jugadores por fuera muy potentes. Entonces, para después jugar un poquito más a la contra en ese aspecto, ¿no? Y la verdad es que lo hemos contrarrestado muy bien. Y bueno, y los tres puntos que es lo que importaba, ¿no? Probaste con Manu y con Cristian arriba, que habían jugado poco. ¿Cómo valoras un poco la actuación de los dos? Que han hecho gol, pero aparte han dado muchísimas más cosas al equipo. Sí, bueno, era una situación que veníamos viendo sobre todo porque ellos tienen centrales muy potentes, muy poderosos y queríamos que teníamos nosotros también un jugador que fuera capaz de ganarse. Yo creo que todo el equipo en línea general ha hecho un buen partido, con los errores, pero bueno, lo que se le ha pedido la gente de arriba, pues la verdad es que ha sido espectacular. Nos ha dado mucha continuidad en el juego, ha ganado muchas disputas para esa segunda jugada, un equipo que también lo domina muy bien. Y bueno, yo creo que en línea general el equipo, la gente que ha entrado en el banquillo nos ha dado también otro plus. Bueno, la verdad es que estoy muy contento y sobre todo por los chicos que lo necesitaban, ¿no? Gracias. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Bueno, la verdad es que estoy muy contento.